Residente acaba de sacar una nueva canción que se llama 313, una canción dedicada a su amiga Una historia llena de cosas espectaculares y maravillosas que pasan después de este cambio que se genera cuando lo material deja de estar Todos expectantes por este disco que va a salir ahora este jueves, pero antes como adelanto nos trae esta canción Así que seguramente va a ser muy emocionante, vamos a ver con qué nos encontramos No, ya me veo Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos Nada se detiene, ni la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella Y si el mundo se mueve, todos nos movemos Es que hay más tiempo de vida Por eso hay que morir para que otros nazcan Es que sí Para que nada se detenga Es lo cíclico de la vida y lo cíclico, si bien lo material tiene un fin obviamente, desde ya tiene un fin Pero la energía, que es lo que realmente somos, esto en base a mi creencia, ustedes tendrán la suya Es lo que permanece y es lo cíclico, lo que siempre está Para que todo siempre empiece Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir Por eso hay que vivir sin perdernos nada Es que sí Desvelado sin pestañear Así como las ventanas se desvelan para recibir al sol Hasta que el corazón explote Hasta que nos tengan que sacar de la fiesta El color rosa también Hasta que se nos olvide que las cosas se acaban Para que nunca sea siempre Para que seamos infinitos Es que el color rosa, este color como violetita y rosita Es el color de la transmutación Es el color de esto de transformar Que es lo que pasa cuando uno muere Que uno no muere en realidad, uno se transforma pero el cuerpo físico O sea, ya igual... Uy, Penélope Qué mujer maravillosa Me parece maravilloso Me parece maravilloso el arte Me parece maravilloso todo lo visual Todo el tiempo que tiene también El timing me parece maravilloso Es que René tiene esta forma Tiene una forma muy particular de expresar Muy bien contado Muy bien explicado Y con unos tiempos pero maravillosos El timing que tiene es espectacular Quiero que tu pecho sea mi cama Tus brazos y tus piernas sean mis ramas Ay, qué maravilla de escena La playa que se respalda Con el pelo de tu sola Con la arena de tu espalda Y los rumbos se encaminan En la mirada de tus ojos Porque nunca se terminan Los abres y me estrellos Se rompen las nubes Se disparan los destellos Y viajé cuando me vieron Ay, Dios Porque son como los cielos Que se abrieron Porque nunca están vacíos Están llenos de corrientes Como cuando se desborda el río Eres una vez sola Te disparas Como una pistola Eres De los que se atrevieron Como todos los labios Que mis besos conocieron Es que sí, obviamente Hay que Nada, está esta Esta sensación De tener que hacerlo todo ¿Viste? Y de tener que vivir todo Pero a veces es un poco Un poco complicado la realidad Como que te tira un poco para atrás A vivir La vida al límite ¿Entendés? En el mejor de los sentidos Desde ya Pero es que en realidad Cuando tomás un momentito Pequeñito De conciencia De todo lo que podés hacer Y de todo lo grande Que te podés hacer Hablo a nivel energía A nivel capacidad ¿Me entendés? Cuando te das cuenta De todas las capacidades Que podés llegar a tener Es como que ahí Se te abre Se te abre el mundo Pero pasa que Es como el cotidiano de la vida A veces te tira ¿Me entendés? A limitarte Lo cultural también El día a día Es muy difícil Es complicado Pero cuando vas más A lo simple A lo básico Que es la materia El espíritu Y el tiempo Ahí es cuando Se te abre un poco El panorama Y que está Me parece maravilloso Que invite también Repensar esto Y tocando tal vez La fibra más íntima Como para decirte Che Nada A mí me pasó esto Fijate Nos descubrimos Como un solo De requinto Como el sol Descubre a las mañanas Por instinto Para darle la vuelta Al planeta Con las estrellas Cometas Soltar los frenos De la bicicleta Mientras el cielo Se aguita Con su paleta De colores violetas Coger la ola completa Con todo lo que venga El vértigo El vértigo La cosquillita La adrenalina Que la nieve Se derrite Mi lengua Y fui lo que seré Y lo que soy Aunque no quiera Los ayeres Son de hoy Fui Lo que me faltó decir Soy de los lugares Que todavía quiero ir Porque Cada segundo El mundo es profeta De lo que el horizonte Prometa Mejor que el tiempo Nos persiga Contigo hago Lo que el momento Diga Y no quiero Que se acabe Qué lindo Eres tanto Es que es eso Es eso Eso De tener la capacidad De poder darte cuenta Que sos tanto Que no cabes O sea La sensación esa De decir Guau Mirá Todo lo que puede pasar Todo lo que puedo hacer Si me saco Todas estas estructuras O todas estas cosas Que me limitan Y limitan Mi realidad También ¿Me entendés? Porque atarte Una estructura Que te ofrecieron Y que en realidad No te ofrecieron Te la impusieron Como es Obviamente Lo cultural A todos nos pasó O sea A todos nos pasa Todos estamos sumergidos También en eso Pero está bueno También tener un poco De conciencia De lo grande Que es Todo ¿Me entendés? Y de las capacidades Que podés llegar a tener Que las tenés Pero están ahí Como Dormidas Cuando siento Las tardes Acercarse Ojalá Y que los finales Olvidaran Terminarse Y no quiero Que se acabe Ay no Y no quiero Que se acabe Eres tanto Eres tanto Que no cabés Y no quiero Que se acabe Me encanta Me encanta Me encanta la estación También que usaron Que es el otoño ¿No? Me parece maravilloso Me parece maravilloso Como está contado todo O por lo menos Yo lo estoy recontra interpretando Creo que es la primera vez Que interpreto un video también Pero nada Me identifica un montón Me identifica un montón Y un montón Como lo que Lo que Creo Dios Dios Que maravilla Que maravilla Boludo Que no cabés Por favor Esas inflexiones Yo no quiero Que se acabe Ay por favor ¿Ves esto? Cuando hablo de los tiempos También Este tipo de voz Su voz también cantada Y hablada Porque obviamente Tengo que decir Lo vocal Me parece maravilloso Me parece súper natural Me parece orgánico Me parece su voz Hablada Levemente cantada Y explicando Contando Y recitando Tan suave ¿Entendés? Y tan amable Creo que es la palabra Y me reemociona Porque Es re lindo Es re lindo también Como verlo a él En este plan ¿Entendés? Y como Bueno Tengo entendido Que nada Como que le costó También meterse Un poco en este mundo Medio espiritual Es lo que yo Más o menos Tengo entendido De lo que interpreto Por las cositas que sé Sobre esta historia Que nada Como que este número También es súper significativo Para él Y tal vez un poco Esa reticencia Que muchas personas Tienen A poder Tal vez recibir señales Y también Creer que después Que es solamente La desmaterialización ¿Entendés? Que como que te vas Del cuerpo y ya está Y no es que hay un final Está el final De lo material Pero no del espíritu ¿Entendés? Que es lo que siempre está vivo Y lo que hace Ser como sos Y que seguís siendo después Y está bueno Tomar conciencia De que es solamente Un ciclo Pero de lo físico Eso es lo que yo creo Respeto a lo que Cada uno cree Pero eso es lo que yo creo Lo que creí siempre Y tengo Tengo bases De sobra Para decirles Que es lo que creo Y eres tanto Que loca Y eres tanto Que amable todo Que amable todo Si No entras en el cuerpo Eso es lo que está pasando Va a venir algo maravilloso Estoy seguro Ya sé por dónde va Se va a leer del cuerpo Si 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 Voy a morir Voy a morir Dale Rosa Dios Que maravilloso Dale 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 Ay Ay Vos Nos vemos Para Qué bonito Por favor Que buena manera De contarlo Si Vamos No 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 Ay, Dios Qué lindo, por favor Bueno, ese era eso Sí, me encanta, gracias por contarlo así Gracias por decirlo de esta forma Y por graficarlo de esta manera Me parece maravilloso, me parece que Pueda mostrar también esta vulnerabilidad Muy bonita, que es algo muy lindo Una suerte de homenaje también Y como decirle, yo Súper interpreté tus señales, ¿entendés? Y están puestas acá Y me parece, nada, me parece súper hermoso Me parece re lindo, estoy re feliz De haberme encontrado con este video en el final del día Ya estaba por terminar de filmar todo, de cerrar todo Y me encontré con este video Y fue hermoso, fue el momento Más lindo de todo el día, gracias mis chiquis René, nada, te mando un saludo enorme Y es espectacular lo que estás haciendo, es maravilloso No doy más ya para ver el álbum Ahora el jueves, mis chiquis Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre, que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video